Oh Padre Celestial, gracias por todas, todas las cosas buenas, porque en el momento que abrimos los ojos, hay que darte gracia Padre Amado, y esa es una de las cosas buenas que tú nos regalas cada día más. A veces nos pasan cosas que no podemos echarte la culpa a ti, sino que son cosas que tienen que pasar, muchas veces porque la vida sí lo quiso, y otras veces porque nosotros mismos nos buscamos las cosas buenas que nos pasan, y las cosas malas que nos pasan también. Cuando usted está en un lugar, quédese tranquilo ahí, nunca se lleve de nadie que le diga, vamos allí, porque siempre algo malo sucede. Cuando el cuerpo suyo no quiere salir, no lo obligue, quédese tranquilo, porque hay que evitar las desgracias, mi gente. Estamos, día le queda a este año, busquen la paz, no busquen problema. Siempre recuerden que las cosas se resuelven hablándose, y no dejándose de hablar como se usa mayormente. Hey, mi gente becha, feliz y bendecido día. Gracias al Padre Celestial por otro día de grabación más. Aquí estamos con la estrella para el 28 de diciembre. Felicitando a todas las personas que cumplen año un día como hoy. Que Dios la llene de lluvia de bendiciones, y siempre rogarle a Dios para que todas las cosas le salgan bien, y que él conduzca nuestro camino siempre por el camino del bien. En el video anterior agarramos el 78 en la Lotería Primera, aquí en República Dominicana, que sale como a las 12. Y mis VIP ganaron en mayor en la Lotería de New York. Como les dije, si ganaron ya, retírense. Y así mi mito lo hicieron, y no siguieron perdiendo. Yo les di, siempre doy mis números mayormente para temprano, para que se saquen temprano. Hoy ingresaron un par de gente en el VIP y ganaron de una vez. Estaban esas personas, uy, muy contentos. Ellos estaban en duda, pero cuando tomaron la decisión y se inscribieron, se dieron cuenta que en realidad ahí se está ganando. ¿Y tú qué esperas para ingresar a la lista del VIP? Más 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. Mil pesos a las personas de República Dominicana. Puerto Rico, Estados Unidos, Miami, 35 dólares. Personas de Europa, España, Italia, 35 euros. Aquí está. Más 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. Solo personas interesadas. Porque estoy bloqueando personas que nada más dicen, quiero un paleo, quiero un número. Lo estoy bloqueando. Mis números gratis están aquí, en esta página. En Costa Rica también ganaron con el 53. Aquí en Dominicano ganaron con el 35 también. Muchas felicidades. Aquí está. 02, 20, 24, 42, 28, 82. Wow, mira, salió la fecha. 26, 62. Y la parejita del día, 77. Gracias a las personas que se suscribieron hoy a mi canal y a las poquitas personas que compartieron el video. Solo cinco personas compartieron el video. Qué mal me siento porque con tanta gente que ven mis números que se sacan día a día. Solo cinco personas compartieron el video. Compártanlo en su grupo de WhatsApp. Que todo el mundo tiene un grupo de WhatsApp. Compártanlo en su Messenger, en su Facebook, Instagram, para donde quiera, compártanlo para que las demás personas se saquen. No seamos come solo. El análisis de la estrella, mi gente. No sin antes agradecerle a las personas que día a día me dejan sus comentarios, que sus buenos deseos, que el pésamo por lo que estamos pasando en la familia. Gracias que Dios me lo llene de bendiciones cada día más. Me alegra saber que hay tantas personas que me quieren. 24-42 82-28 6-2-26 0-6-60 46-6-4 6-8-8-6 pueden ligar sus palecitos, mi gente. 0-6-24 42-60 82-46 28-6-4 6-2-86 o 26-6-8 24-82 82 42, 62, 60, 46, 46, 6, 8. Como ustedes gusten, mi gente, lo pueden llegar. Recuerden que el giro del 46, 6, 4 es el 49, 94. El giro del 6, 8, 86 es el 98, 89. Y el giro del 6, 2, 26, ay, 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 el 2, 9, 92. Yo le tengo miedo a esos numeritos, 2, 9, 92, mi gente, fuertemente. A ti que eres nuevo en mi canal, suscríbete. Regálenme un like, comparten mis videos. Aquí están los fuertes y los calientes. 0, 2, 20, 0, 4, 40, 0, 8, 80, 84, 48. 84, 48. De aquí pueden ligar sus palés. 0, 4, 20, 0, 2, 40, 0, 8, 40, 0, 4, 80, 0, 8, 84. 0, 2, 80, 0, 8, 48. 80, 48. 0, 2, 80, 4, 0, 2, 80, 4, 0, 2, 48. 20, 80, 4. Mira. ese par de los juegos siempre porque nací en el 84 el día 20 por eso siempre los juegos bueno mi gente recuerden que este es mi número para las personas que le interesa el vip y empiecen a ganar como las personas que ingresaron y de una vez empezaron a ganar más 18 29 9 10 94 93 no es lo mismo usted jugar tres números y si hay uno que yo lo considero fuerte le pongo un extra a jugar todos los números de la página ya ustedes saben mi gente joana número de este lado fe en papá dios que todo lo puede suerte suerte y a ganar chaito pues